Hola, ¿qué tal amigos del Facebook de Deportivas del 13 Oficial Costa Rica? Bienvenidos ya a este último análisis previo al arranque del Campeonato Nacional. Luego de semanas donde vimos a los equipos prepararse durante su pretemporada, donde se tuvo un poquito de actividad de selección nacional, regresamos al Balompié Tico y bueno, hoy me acompaña mi compañera María Fernanda Murillo. María Fernanda, ¿cómo estás? Qué placer saludarte, Andrea, de compartir con vos, con todos nuestros seguidores de nuestras redes sociales para ya dar el puntalazo final, me parece, del arranque, este próximo 21, de lo que será el torneo de apertura 2019, bueno, que nos dejó una pretemporada bien larga, muchas enseñanzas y un San Carlos que es el campeón defensor. Así es, vamos a empezar a hablar precisamente de este equipo sancarleño, también de los equipos tradicionales que se han preparado, se han reforzado en la búsqueda de estar sembrados en una final. El caso de San Carlos, bueno, bien lo decías, campeón defensor, es un equipo que se ha reforzado con nombres importantes, se trajo a la portería Patrick Pemberton, un equipo que está pensando en la Liga de Campeones, está pensando en el Campeonato Nacional y bueno, que si todo sale bien, su estadio incluso estaría aprobado para ser casa en esta Liga de Campeones, algo muy importante porque durante el torneo anterior, la fortaleza de San Carlos fue precisamente la localía, María Fernanda. Sí, Andrea, yo diría que, bueno, San Carlos le apostó al ascenso y ascendió, San Carlos le apostó en el torneo nacional al campeonato y campeonizó, y yo creo que San Carlos es claro favorito, tiene que estar dentro de los cuatro favoritos a clasificar por lo menos para este torneo de apertura, quien no lo tenga en cuenta, pues yo creo que estaría cometiendo un grave error porque ha dado todos los méritos necesarios como para tener la sapiencia de incluir a San Carlos dentro de los cuatro claros favoritos, un equipo aguerrido, un equipo que ha apostado al estilo de juego de un hombre como Luis Marín, un hombre de experiencia en conjunto con Harold Wallace, ya lo decías, Andrea, una mezcla interesantísima entre experiencia y juventud, inclusive es de momento, a pesar del nivel alto y de exigencia que venía presentando San Carlos con la obtención del título, pues por supuesto con los partidos acumulados, en pretemporada uno de los equipos que también ha dado de qué hablar, tiene a uno de los hombres de mayor experiencia que demostró que la edad de cara a gol es solamente una estadística porque Álvaro Saborio, Correo, correcto, lo ratificó en selección nacional, así es que yo creo que San Carlos definitivamente uno de los claros favoritos, ¿por qué no? para un bicampeonato. Y un equipo que también lo decía su junta directiva le va a apostar a la Liga de Campeones, ellos quieren estar sembrados y van también con todo por este torneo, de hecho parte de la pretemporada planificada fue buscando este rosa internacional que van a tener en la Liga de Campeones. Ahora hablar de los equipos tradicionales, ¿cuáles son los equipos tradicionales? Bueno, Alajuela, Zapriza, Heredia y Cartaginés, equipos que siempre cuando arranca la temporada prometen y su discurso es estar en semifinales, estar levantando la copa. Viene el caso de Liga Deportiva Alajuelense, la mejor movida hasta el momento ha sido quizá la incorporación de su gerente deportivo y ha sido quizá en los últimos años la persona más sincera que se ha asomado al Alejandro Morera Soto, ¿por qué? Porque él ha dicho yo no prometo el título, yo no voy a prometer más que trabajo fuerte, se quita la presión del famoso centenario y dice, bueno, mi primer objetivo es estar entre los cuatro primeros, por eso vamos a trabajar, o sea, no está ofreciendo ni el primer lugar, no está diciendo vamos a ser arrolladores, no dice, ese es el objetivo uno, de aquí a lo que venga, si lo logramos vamos por el siguiente paso, lo cual es un discurso tal vez no lleno de emoción, de un cariño, de ilusionar a la gente, sino que es como decirle a la gente, nos comprometemos a trabajar, pero esta es la realidad que tenemos. Si no es un discurso aficionado, Andrea, me parece muy atinada la apreciación, inclusive Yeidas trajo a un hombre como Andrés Carevic, con gran experiencia en el fútbol mexicano, precisamente a eso, a volver a darle a la Liga Deportiva de la Jolense una identidad de juego, volver a darle un estilo de juego, vimos a la Liga Deportiva de la Jolense peligrosa, encaradora, dándole liderato, por ejemplo, a jóvenes que están apenas haciendo sus pasos con la Liga Deportiva de la Jolense, como el caso de Ariel Lassiter, un hombre que va a estar sí o sí en el hombre inicial de la Liga Deportiva de la Jolense, ha tenido buen paso la Liga Deportiva de la Jolense por Honduras, iba perdiendo con el equipo que dirige Hernán Medford-Briant y luego remontó, inclusive también tuvo buen tino en Guatemala, ya la Liga va precisamente encaminada con buen rendimiento por su pretemporada, por lo visto también, inclusive en el clásico sin color A, que también se le tome en cuenta un centenario que, como lo decía Andrea, pues le dieron la vuelta a la esquina, le cambiaron la comba al palo y sí, Andrés Carevic, muy ubicado con los hombres que tiene a mano, tiene variante la Liga Deportiva de la Jolense, que eso también va a ser fundamental para el inicio del torneo, para los erizos y el regreso de un hombre como Jonathan McDonald, Andrea, que viene a colaborar en esa delantera que definitivamente es, yo creo que un problema, pero un problema muy bonito, un problema muy interesante para Andrés Carevic en una Liga Deportiva de la Jolense que se profesa un poco ofensiva y ordenada en medio campo, así es que el regreso de Jonathan McDonald, está Jonathan Moya, está inclusive el mismo Marcureña, el mismo Rorro, que todavía a ciencia cierta no se sabe qué va a pasar con Roger Rojas, los hondureños también, un Alex López, yo creo que inamovible en ese medio campo de la Liga Deportiva de la Jolense, bien por la Liga Deportiva de la Jolense, atinando a Agustín Lleidas, pues con Andrés Carevic. Sí, una reestructuración deportiva tal vez que desde hace años era necesaria, pero tal vez el protagonismo de la Junta Directiva, de los miembros de Junta Directiva, de ser ellos quienes formaran el equipo, no permitía que se diera con éxito los procesos que empezaban, por primera vez se le da la confianza a un gerente deportivo y se le dice, bueno, usted nos va a dar las cuentas de lo que usted decida, y la prueba está en que la Liga Menor la reestructuró como él consideraba que había que reestructurarla, dejó de lado el romanticismo que puede provocar tener ciertas figuras del pasado a cargo de Liga Menor, y dijo, bueno, no, yo quiero esto y necesito a la gente que va a hacer lo que yo quiero. Quería una idea con respecto al primer equipo, apuesta a un técnico que aquí tal vez no era muy conocido, popular o mediático, pero él lo conocía a la perfección, y él lo que hace es eso, decir, bueno, esto es lo que queremos. La Junta Directiva completamente se hace a un lado, en lo que son los focos de los medios de comunicación, y le deja a él la responsabilidad deportiva de dar la cara a los medios y decir por qué cada movimiento se da. Ahora hablamos del caso del Deportivo Zapriza, ¿verdad? Un Deportivo Zapriza que Walter Centeno no quiere alarmarse porque los resultados en pretemporada tal vez no fueron los más positivos, trae fichajes, no bomba, la verdad no son fichajes bombas, son fichajes que Walter Centeno conoció en su antiguo equipo, pero no son fichajes mediáticos. Si uno cuando ve partidos de Zapriza dice, bueno, es que a los jugadores les está costando entender qué es lo que quiere Walter y no porque ellos lo digan, es que se nota en la cancha, ¿verdad? Tal vez es un sistema que a veces se hace una reacción de tres, cuatro movimientos y los tres, cuatro movimientos tienen que ser muy rápidos, entonces uno dice, bueno, es una manera de juego que apela a la rapidez y Zapriza de pronto no es tan rápido, ¿verdad? Es curioso porque justamente Johan Menegas, jugador delantero, yo creo que hombre responsable de la ofensiva morada, hablaba precisamente después del clásico sin color sobre cómo el planteamiento de Walter Centeno es un planteamiento, sí, un poco complicado y también peligroso, si se le puede llamarlo de cierta manera, un planteamiento en el que yo creo que la defensa en conjunto con el medio campo, un 4-4-2, tiene que estar sumamente, Andrea, conectado, tiene que ser muy rápida la respuesta en contragolpe de una defensa morada que Andrea, usted que sigue al Deportivo de Zapriza, tiene mucho tiempo de estar siendo señalada y que ha tenido problemas para precisamente amalgamar una idea de juego. Walter Centeno ha pegado a su estilo, aseguró en conferencia de prensa, luego precisamente de este clásico, que este será la manera, el estilo, la filosofía de jugar del Deportivo de Zapriza, siempre saliendo desde atrás con el balón y que cada una de las jugadas tiene que cerrar o en remate o en gol. Así es que esto es complicado, es peligroso, pero a esto es a lo que le apuestan los jugadores y el compromiso y el voto de confianza de Walter Centeno con la Junta Directiva, aunque no le dieron en volante, no le dieron el volante de contención que quería y todavía están, veremos Rubí Leo Castillo también, pues ellos le dan el voto de confianza a Walter Centeno y así veremos al Deportivo de Zapriza enfrentar el torneo de apertura. Para mí hay un grave error aquí por parte de Horizonte Morado, encabezado por Juan Carlos Rojas. Entonces, está bien que usted quiera cambiar la manera en la que venía jugando su equipo, está bien, porque no es cierto que Zapriza siempre ha jugado como dice Walter Centeno, que tiene que jugar y eso lo demuestran los técnicos anteriores que han estado a él, pero para mí el grave error es hacer un cambio tan drástico y pretender ya ver los resultados. Yo le compraría más la idea si dice, vamos a empezar un proceso donde se va a cambiar todos los elementos que hace un equipo de fútbol y aquí en cinco años la idea es esta, pero con un cambio tan rápido donde hay una planilla de jugadores no contratada, pensada en esa manera de jugar, sino en otras maneras de jugar, creo que es una apuesta y una confianza así arriesgada. Yo no veo a Zapriza tal vez tan protagonista como Walter pretende que sea o promete que sea, no lo veo así porque prácticamente están en un proceso de cero. Fue a agarrar a jugadores que venían acostumbrados a una manera y decirles van a cambiar y muchos se podrán acoplar muy rápido, otros no tanto porque no están diseñados para jugar así. Entonces será ver qué le depara, si Zapriza va a seguir apostando a esto o si regresa a lo que ya venía antes de Walter y más bien lo pule. Para mí en los equipos como Zapriza, la Liga, Heredia, que están presionados por un trofeo, por un título, usted tiene que pulir lo que hay, mejorar lo que hay, cambiar tan drásticamente es un riesgo que le puede tomar a usted 3, 4, 5 años porque estamos hablando que usted tiene que dejar salir una generación para darle campo a otra generación que se va a acoplar a esa idea. Sí, es interesantísimo porque precisamente ese riesgo del que estamos hablando, del que hasta el mismo Walter Centeno acepta, el paté acepta, reconoce que sí efectivamente el modo de jugar con un central prácticamente en la mitad de la cancha es sumamente riesgoso y sin importar el rival, sin importar el partido, este será el estilo de juego del Deportivo Zapriza. Esperemos, ¿por qué no? Para un fútbol vistoso, que le vaya bien con este estilo de juego a Walter Centeno. Así es, y bueno, ahora pasamos, uno quisiera hablar de los dos equipos, pero es que aquí estamos haciendo un repaso muy, muy, muy rápido por el tema de tiempo y también para poder analizar tal vez los puntos que consideramos son sobresalientes. El nuevo inquilino de la primera división, el equipo de Jicaral, que empezó dando golpes en la mesa desde que estaba en segunda división o Liga de Ascenso, disputando el pase, con un entrenador como es el señor Justin Campos, que fue campeón con Zapriza, ha tenido experiencias en selecciones nacionales y bueno, tal vez en los últimos años no le ha ido tan bien, ¿verdad? Porque desde que sale de Zapriza, hace creo que fue cinco años más o menos, pasó por Cartago, pasó por Bolivia, tal vez los resultados no se le dieron, pero que es un entrenador que uno sabe que le gusta mucho trabajar el tema de Liga Menor, el tema de Proceso, si es alguien que le gusta apostar por los jóvenes, ¿verdad? Entonces, hay un proyecto en Jicaral que al parecer se va a desarrollar también. Sí, interesantísimo lo de Jicaral también, Andrea, porque no solo Justin Campos es todo lo que acabas de mencionar, sino que es un técnico ganador, es un técnico ganador, es un técnico protagonista, mediático, ¿qué le sirve a un equipo como Jicaral? Y de verdad que el hecho de tener al Benjamín de la máxima categoría liderado por un hombre como Justin Campos, esto va a ser y va a tener enorme diferencia, tiene Jicaral un proceso de pretemporada, buena pretemporada, casi dos meses de pretemporada, cosa que los equipos que en algún momento han subido en los últimos años no han tenido, han tenido de una vez que cambiar el chip de primera división, correcto, y yo creo que tiempo ha tenido suficiente Justin Campos para trabajar con el cuadro jicaraleño, le sigue respondiendo un hombre como Leonardo Adams, hacen gira, en el cual pues han acumulado dos derrotas, dos empates, una victoria, pero yo creo que son estadísticas bastante buenas para un equipo de Jicaral que sigue apostando pues al estilo de juego de Justin Campos, así es que esperemos muy 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 buenas noticias y muy buena competencia por parte de Jicaral en la primera división. Sí, y también que cuenta con el respaldo a nivel gerencial de un señor como Jorge Alarcón. Y van a jugar en su estadio, van a jugar en su estadio. Y don Jorge que apuesta a esas cosas, jugar en la localía, que se haga un sentimiento de pertenencia dentro de la localidad, entonces a nivel de mercadeo y a nivel de la parte administrativa hasta se hacen un fichaje de lujo y alguien que ya pues acumuló experiencia en nuestro país y hoy por hoy es una de las generaciones más exitosas del fútbol nacional, que fue la de Brasil 2014, que fue la generación que don Jorge agarró cuando llega a esa prisa en el 2003 y ahí vemos los resultados en selección nacional. Entonces ahora empieza un proceso en Jicaral, él tiene buen ojo, él sabe cuál jugador sí sirve, cuál jugador no sirve, a cuál hay que pulir, a cuál no hay que pulir, sabe trabajar esa parte integral y personal de un jugador, sabe darle las herramientas, entonces creo que este proyecto de Jicaral, don Roy, el presidente, pues estaba apostándole bien al tener un hombre de experiencia como don Jorge Alarcón. Herediano, Herediano, que quiere regresar a otra final, se perdió la pasada en un campeonato anterior que no fue el mejor para ellos, lo que nunca había pasado en muchos años, Herediano ausente de una final, estábamos acostumbrados de que era Herediano Zapriza, Herediano Alajuela, incluso Jafet ya decía que el nuevo clásico era Herediano Alajuela, ¿verdad? Por las constantes finales que jugaba y bueno, ahora dicen que Jafet se queda hablando con el presidente de Fuerza Herediana, decía, yo quiero a Jafet como entrenador del centenario, porque él se lo merece, porque es la figura, porque hoy por hoy decir Jafet Soto es decir Herediano, Jafet dice que no sabe, entonces creo que el tema de buscar nuevo entrenador, por lo menos de aquí a un ratito más nos quedamos con Jafet Soto en el banquillo. Yo espero ver el arranque del club Sport Herediano de la mano de Jafet Soto, nunca se ha tenido un Herediano arrancando un campeonato con Jafet Soto en el banquillo, siempre Jafet es apagafuegos el apagafuegos del Team Florencia y lo ha hecho de excelente manera, porque él sabe qué le dan, cómo le van a responder sus jugadores, me llama muchísimo la atención el discurso que para este torneo está pues teniendo Jafet, a diferencia de los torneos anteriores, acerca de los extranjeros, cuántos extranjeros no alineaba el cuadro rojo y amarillo en los torneos anteriores, más de cuatro, más de cuatro, ¿verdad? y para este torneo inclusive también por esta misma propuesta de la UNAFU de los extranjeros que ya van a ser más, pues Herediano apuesta o Jafet Soto va a apostar precisamente a las figuras nacionales, no tanto a las extranjeras. Es estratégico para mí el tema. Por eso el doble discurso como siempre es muy bien visto en Jafet o por lo menos le sale muy bien, vamos a ver si lo sostiene y si lo mantiene durante todo el torneo de apertura. Para mí es estratégico, ¿verdad? Porque si mis archiviales quieren traerse más extranjeros, no sé qué calidad de extranjeros me puedan traer porque yo conozco la calidad de los jugadores nacionales y estoy acostumbrada a que el jugador bueno nacional que salga yo me lo traigo, pero ¿cómo? ¿Quiénes le van a buscar a esos extranjeros? ¿Quiénes se los van a dar? ¿De dónde van a venir? Sí, veremos cómo resulta entonces el herediano sin los extranjeros que por supuesto no se tiene nada en contra de los extranjeros inclusive tiene dos extranjeros uno de ellos es un defensor Leonardo 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 González el ex defensor herediano y Diego González que es el mexicano que está fichado con el cuadro herediano tiene características muy parecidas y muy similares a las de Leo González así es que veremos el herediano sin figuras extranjeras o fichajes extranjeros bomba otra manera de llamar la atención y lograr que sea no es que a veces hay hay estrategias mediáticas de las que usted tiene que apostar y si su archirrival quiere una estrategia usted se la puede también ganar y decir bueno yo soy el equipo que le va a apostar al talento nacional y demás y es muy buena movida nosotros nos despedimos desde acá esperando que ustedes tengan muy buenas tardes recuerden que en Deportivas del 13 el domingo a partir de las 8 de la noche después de la Lotería Nacional se viene todo el resumen comentarios y análisis de esta primera jornada del fútbol nacional María Fernanda muchas gracias ha sido un placer que pasen muy buenas tardes igualmente gracias a ustedes por acompañarnos que pasen muy buenas tardes que estén muy bien gracias